¿Esto? ¿No será la típica cosa esta de he estado en Polonia y te he traído aire de Polonia? Bueno, estás muy cerca. No es Polonia. ¿Es de Roma? Adivina, ¿eh? ¿Dónde? ¡Huélelo! 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 A ver, ¿qué es? ¿Esto lo has traído tú, de por ahí? ¿No hay un pedo? ¿No es un pedo? No es un pedo. ¿Puedes olerlo? Estaría guapo, a su vez. Ahora, si aguantara, si hubiese aguantado todo ese tiempo un pedo ahí. Yo creo que aguanta. Yo lo probé, ¿eh? Con unas botellas de una vez, de esas de cerveza que se abren así. ¿Sí? ¿Te tiraste un pedo adentro? Aguantaba una noche. ¿Una noche? Pero, ¿y luego qué? Luego va cada vez... Se va filtrando poco a poco. Yo le hacía bromas a mi hermano, le despertaba así, le abría la botella debajo de la nariz. Joder, señor. A ver, era pequeño. Está su madre ahí, ¿eh? Está mi madre allí, mamá estarás orgullosa de mí. Pero, perdón, acercarle el micro a la madre a ver qué sabe de este tema. Pero pudiendo tirarte un... O sea, con un hermano puedes tirarte el pedo, digamos directamente. Claro, pero ese ya estaba muy hecho y muy visto y muy olito. Entonces, también... Tú querías innovar a nivel técnico, ¿no? Yo quería innovar y experimentaba. Yo soy muy innovador. Vale, voy a probar este. A ver, este viene aquí con cápsula di sicurezza, ¿eh? Sí. ¿Y tú, yo que viene de Italia? Pero, pero, ella no habla castellano. Ah, pero le hablo, le hablo el italiano. Pero, ¿qué hable? Habla el italiano. Yo, yo, yo hablo el italiano, Moldover. Lo siento, pero no hablo español. Eh, pero, mamá, ahí no, 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 no he hecho un problema porque yo hablo el italiano, Moldover. La, la, la cuestión es... Perdona, Sergio, perdona por esto porque yo hablo italiano. Lo va a pasar fatal. Encima, el otro día la sacamos en la Riviera a bailar con su coño. Con su, efectivamente, el señor, perdón, perdón, ¿cómo se llama tu madre? Paola. Paola, paola, ¿tú no has capiscado niente de lo que tu figlio ha dicho? Casi nada. He dicho, lo he hablado bien, ¿no? Bueno. Ha dicho, el tío figlio, el tuyo figlio, que en lontano tempo, él ha encapsulado una fratulencia. Y después la fratulencia ha estado liberada al visaglio del suyo fratello. Sí. ¿Qué te parece? Sí, lo falleba siempre de aquí. ¿Lo hacéis siempre? Sí, siempre. Lo hacemos siempre en la familia, ¿eh? Bueno, era costumbre. A ver, me la juego, ¿eh? Tienes que adivinar. ¿A qué huele? Ojo, huele, ¿eh? Sí, a ver. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Pero huele a conserva. Claro, huele a lo que había. Napoli, Napoli, Napoli. 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 A ver, él es de Napoli. Ese olor no es exactamente Napoli. Lo he dicho a voleo, pero... Debería haber un vídeo preparado, ¿eh? ¿Eh? Debería haber un vídeo. Hemos hecho hasta un vídeo. A ver. No sé si saldrá. ¿Qué vídeo? Me ha cogido... Ah, mira, mira. Joder, la verdad es que... La producción es high level. Y otro bote. Molto forte la producción, ¿eh? Sí. ¿Esto qué es esto? Nieve fresca. Claro. Nieve fresca en su momento. En algún momento habrá sido nieve fresca, pero claro. ¿Esto de dónde? De ahí de tu pueblo. Mira, mira, mira. A ver. Que también lo grabé. Ojo, ¿eh? Mira, ¿qué te regalo? Buah, niño. Nieve fresca. De mi pueblo. Que sé que te gusta mucho. Me gusta, me gusta mucho. Mucho más hay que coger la nieve del Pirineo y cogerla cuanto antes porque dentro de... Es que de esto ya no queda. Dentro de 10 años ya va a ser un parking del Andi. No recomiendo, aunque ponga nieve fresca, el beberla. Bueno, claro, claro. Fatal beberla, ¿eh? Es que aparte, claro, la nieve... Fatal, fatal. ¿Huele a algo? No, huele como... Huele a frescor. A frescor. A frescor. ¿Queréis que os dé yo... Buscad un frasco por ahí, Guillo, y les doy algo de aquí. Os encasulo algo. Un aplauso. ¿Podemos dar un aplauso? Lo encasulo y os lo doy. También tenemos aquí a Javi. Podría ser una tos de Grison. No, a de Javi no voy a encasular nada porque, claro... No, una... De Javi no, a de Javi no. Una tos de Grison te la quedas tú, bro. O una tos de... Toss de Grison con cosas de... Hombre, yo con el fin de semana que me he pegado esa tos, se vale 30 pavos, por lo menos. Un bote de lentejas dentro, ¿eh? Pero con lentejas dentro, ¿eh? Hay que vaciarlo ahora. ¿Eh? ¿Lo puedo vaciar aquí? ¿Dónde lo vacío? Lo vaciamos entre los cuatro... ¿Eh? Entre los cinco lo... ¿Te bebes el agua? Vamos a comerlo. Espera, espera, vacío esto. Tráeme un cubo, tráeme algo, echarlo. A la piscina, ¿no? ¿Cómo le voy a echar esto? Igual le gusta, se cita y claro. Yo que sé, pues yo que sé, echa aquí, echa, echa. Lo voy echando aquí. ¡Uy! Sí, pero es que se quedan pegadas. A mí me pasa esto en casa siempre. Esto va a ser complicado. Hay que meter el dedo. Como anoche. Como anoche. Ay, Dios, qué asco. A ver, perdón, esto es si ya muestro, que habéis traído un regalo. Sí, pero... Quédate. Queda esto. Toma. Perdón, Ricardo. ¡Uy! Toma, toma, pero coge el hombre, es un regalo. Bueno, pues te lo pongo aquí. No lo quiere el profesor de inglés, ¿eh? Se han pegado las lentejas, ¿eh? Se han pegado, ¿eh? Porque hay que hacerlo con la mano. Hay que hacerlo con amor. Ay, pues da gustito. Toma, mete un boli, mete un boli. Ay, Dios. Bueno, vaya mano se te van a quedar, ¿eh? Perdonad, esto es solo... Es que no llega al fondo, hermano. Pero yo creo que así ya está. Ya aquí cabe ya el aplauso y el tiratón de Gris. Televisión de calidad, ¿eh? ¿Me puedo limpiar en lo del pañal? Coge, eh... Sí, pues Lee te va a tener pañal, sí. Ahora va a parecer un pañal de bebé, de verdad, claro. ¡Ah! Vale. Voy a intentar capturar primero aplauso del público y al final una tos tuya, Marcos. Vale. Y se lo regalamos. Venga, perfecto. Vale. Dios. Antejasas me dan alcalá. Voy a oír fatal. ¿Qué es lo que está poniendo Miguel ahí arriba? Pregunta seria, ¿de qué va a ir? Perdón, perdón, llamo, llamo. En cuanto, en cuanto, aguantad el aplauso hasta que tosa Grisón y ahí lo cierro el bote, ¿vale? Entrevista musical, ¿eh? Vale. Ya vamos a la entrevista musical. Sí, sí, sí. Si volvemos a la resistencia, te traigo ese bote. ¿Qué bote? Este. Te lo traigo idéntico. ¿El mismo bote? Cuando volvamos dentro de cinco años, te traigo lo mismo. Claro, han pasado cinco años, ¿no? Sí, ha pasado mucho tiempo. Bueno, venga, la entrevista. Oye, me estoy limpiando en todo esto, ¿eh? Tira, tira, sí. Bueno, no importa que lo deje aquí un momento, ¿eh? Sí, déjalo ahí, sí, sí. Vale, ¿queréis que promocione ya directamente el disco? Tenemos que decir que vamos a tener un montonazo de conciertos, que tú estuviste el sábado ya. El otro día estuve guaya fiesta, niño. Es que... A ver, yo recomiendo los conciertos porque eso es tremenda fiesta de tecno, ¿eh? Está muy guay. Sí. Antes he dicho que ahora mismo, a nivel de Europa, si alguien quiere ir a un buen concierto de tecno... Además, con tecno, con... Con banda, qué raro. Con banda, con batería y con voz. Y con alguien cantando en directo. Sí. Posiblemente la mejor opción sea ir a ver a Delaporte, ahora mismo, yo creo. Y luego... Estás fatal, ¿eh, Marcos? Sí, sí. Si es que soy doctor, ¿o qué queréis? ¿Estás desaprovechando todo el estatus? ¿Eh? ¿La estás desaprovechando? No, 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 no me la trago, no me preocupes. Ya lo tengo ahí. No se deja nada afuera. Qué va, proteína pura. Muy bien. Perdón, decís, decís... Que también tenemos conciertos. A partir de ya. A partir de ya empieza la gira. ¡Eh, eh, eh! ¡Hay uno solo! ¡Hay uno solo! Vale, venga, presento el disco. A ver, el disco. Sandra Delaporte... ¿Cómo es tu apellido, Sergio? Salvi. Sandra Delaporte, Sergio Salvi. Presentan un excelente disco de música electrónica. Que se llama Aquí, ahora. ¡Pah! ¡Pah! ¡Ah, de verdad! ¡Pah! 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 ¡Qué suena! ¡Qué cara! ¡Buah, me encanta cómo suena esto! ¡A ver, esto va a perder! Esto está guapísimo, ¿eh? ¡Nunca había visto un... ¡Nunca habías visto un bombo! ¡Vamos! Luego, cuando toquemos, ¿puedes tú tocar también el bombo? Yo añado a bombo. Pero, perdón, ¿tú nunca habías visto el instrumento bombo? Es que yo soy de un pueblo ahora, antes no. Ya, pero... Pero tú cuando escuchabas en las canciones de tal el bombo, sabes que viene de un bombo, o sea, que no es... A ver, yo me imagino que viene de un troncho grande. Viene de troncho grande, claro. Pero se tira y para viendo en todo el pecho. Pero no nos imaginamos a ti tocándolo. Bueno, si se me da la oportunidad de meter un par de golpes de bombo en vuestro tema... No, no, todo el rato. Vale. Tú vives de un pueblo de... De 400 habitantes. Por lo que hay en Aragón, ¿no? A la RAVE. Con lo cual, claro, vienes aquí, tienes que tener un periodo de transición. Yo ahora mismo estoy flipando. Es fatal. Los estímulos de un pueblo pequeño son que hoy ha salido un mirlo, hoy ciegan... El otro día, a ver si alguien me sabe decir qué es. Me asomé por la ventana de noche. Y empecé a... Yo vivo enfrente de un bosque guapo, gordo, gigante. Hay ciervos, hay de todo. Y empecé a oír... Es él. ¿Te imaginas? Hacer ese sonido en la cama sería tan turbio. Empecé a escuchar como si fuera una bruja. Dije tú, normal que los de los pueblos se piensen que hay movidas raras. Por ahí raras. Y empecé a olvidar... Súper fuerte. ¿Qué puede ser eso, Marco? Y me gustaría mucho saber qué... Una señora, yo que sé, que se habrá dado. No, no. No porque era la una de la madrugada. Bueno, hay señoras que van muy fuerte por la noche. Una señora... Sí, sí. Una señora que se había metido dos pastillas de olor hace pan. No sé, pero estuve tres horas y estaba en internet y no supe. ¿Algún biólogo o bióloga aquí? ¿Alguien que maneje de estas cosas? ¿Qué animal...? ¿Eh? Un ciervo. Un ciervo. Los ciervos hacen... No, pero los ciervos hacen... Hacen eso. En celo. En celo. Quiero por en celo. Pero la berrea, pero claro... Pero la berrea es la berrea. Eso no es. Era la señora de Ferran, de la bandera de España. Eh... Podría ser la señora de la bandera. Sí, efectivamente. No, pero el ciervo... El ciervo... Hace eso. A ver datos. Me ha salido bien, ¿eh? Sí, sí. Mejor que el inglés. Es que, claro, yo soy de un pueblo también, claro. Claro, claro. No lo puedo hacer por tercera vez porque empiezan a entrar animales. Entra un corzo... Entra una... Una cérvita que la... Que la aparezca. Entran cachondas también, claro. Claro, claro. Ese sonido incomparable. Ese sonido de pronto te viene con un zapatillo, claro. Es que, ojo, ¿qué haces, David? Luego tienes que hacer, claro, no, perdón. Claro, es que... Perdón, pido, perdón. Eh... vale. Preguntas clásicas. Vale. ¿Dinero en el banco? La otra pregunta es relaciones sexuales en su último mes. Ah, muy bien. En los últimos 30 días. Cuenta follar un punto, petín 0,6, masturbación 0,2. Pues muy bien. Pero da... Pero lanza un numerillo, lanza un dato. No lo sé contar. Bueno, vas a saber contar. A ver, una pregunta. Si tú quedas con un crash durante un fin de semana y suceden muchas cosas constantemente, ¿eso cómo se cuenta? Pues se puede contar, se puede contar, claro. Se puede contar, pero si todo el rato es un no parar... A ver, si estáis enganchados como dos conejos, sin... No, tampoco es eso. Si no se llega a liberar el enganche, pero... También es que es como muy íntimo. Es más intimidad. No es tanto... Es un pernillo. Como una unión mística, ¿no? Pues un poco. Tengo un amigo especial. Vale. Tengo un crash. Vale. Bueno, es que claro, ya sentamos en mí. Entonces no sé cómo... Y masturbación, pues muchas veces también. Vale. O sea, amor místico... Mucho. Mucho y mucha masturbación. A menudo vivo sola en un pueblo. Cuenta masturbación también. A ver... Pues... Cuenta follar con uno mismo. ¿Eh? Que sí, sí, masturbación. Ah, ¿tú pensabas que te masturbe otra persona? Sí, sí. Ah... Ah, ¿tú contabas que te haga una paja alguien? Sí, yo estaba pensando eso. Estaba contando... No, sin masturbación también. Lo mío era más... Más pesimista. Más pesimista, claro. Claro, claro. Pero bueno, ya que por una... Has hecho una interpretación que no había hecho nadie. Claro. Que es que cuenta 0,2 que te hagan... Sí, lo cual además es porque creo que se debería llamar follar todo. Sí. No, hombre, no, no, claro. Bueno, hay muchos... Follar no es mete saca, hay chavales. Ya hay que quitar esa... Follar es... Tradición coitocéntrica. Follar es todo. Es, mira, los cariñitos... Es que me da un gusto. Es que me encanta tanto. Sí, los cariñitos está bien, pero luego también... Pero no son cariñitos, eso es follar también. No, no. No quiero entrar en demasiados detalles muy... Pero ya que no has sacado el tema, pero porque este último mes te ha pasado varias veces que alguien te ha hecho una paja y se ha ido. O sea, como... No, no se ha ido, se ha quedado... A ver, él tiene novia, él tiene suerte. Vale. Es más fácil. Bueno, es que con novia... Bueno, depende, ojo. No, pero... Hay quien con casado, eso no funciona. ¿Él? ¿Casados? ¿A veces eso no va? No lo sé. No lo sé. ¿Con hijos no va? Con hijos sí que es más complicado, sí, pero bueno. Con hijos sí es más complicado. Bueno, con hijos, por ejemplo, lo de contar, masturbación... Pero, perdón, me gusta el concepto... Pero que... Me gusta el concepto de aunque tengas pareja, como de que... Como que tú estás por casa y que estás en una paja como quien pasa un peaje. O sea, como de... He decidido... Sí. Que os mováis por aquí. Claro, veniros todos. Se puede, ¿no? Que se acerque la gente aquí, al medio, ¿no? No todos, todos, no. No todos, sí. Y todos, sabemos. Bueno, quien se puede acercar, si se quiere acercar, que se acerquen, sí. Ponemos un control de acceso, ¿eh? Es en medio de la canción esto, ¿no? Avisas tú. Es en medio de la canción, yo lo aviso. Pero... Bueno, que sí, que sí. Id viviéndoos, ya. Si os queréis levantar, acercados, acercados aquí, acercados aquí. ¡Fua, niños! Vale. Presento, ¿cómo se llama el tema? Soy de aquí. Soy de aquí. ¿Vale? Versus Muerte al que no me reviente el suelo. ¿Vale? Delaporte presenta Soy de aquí. Ahí está. ¡Qué sentido! ¡Fua, niños! ¡Noons! Muerte al que no me reviente el suelo. Muerte al que no me reviente el suelo. Muerte al que no me reviente el suelo 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 Me siento idiota cuando sigo lo que mandas Como un mosquito que te ha quitado las bragas Perro con amor pero vestido bien caro Yo no soy tu querida porque yo la arro Yo no quiero que me vean, quiero sonar alto Y patear al corazón que esté a parar Remove fuerte a tu cabeza y a tu santo Pa' que se viva en silla, te hago pena en saltos Soy aquí, soy aquí, soy aquí estoy en techo en mis manos Soy aquí, soy aquí, soy aquí, soy aquí Viva el oscuro y lo olvidado ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! Corazón que esté apagado Remove fuerte a tu cabeza y a tu santo Pa' que se viva en silla, te hago pena en saltos Vale, viene el momento complicado Vamos a hacer un circulito Y por ahí otro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos, creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, es que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, sea del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque todo es cero es al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí, el enlace está por aquí. Está bien, de verdad.